Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Sueño un mundo sin tristeza ni temores Un mundo lleno de calor, alegría y colores Hijo de uno sonriendo por la vida Hijo de dos y tu camino siempre adelante, te lo digo yo Hijo de tres disfruta cada día Hijo de cuatro y un de viernes lateran Mis ojos cuentan la historia que responde el mismo que es Oh, 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 el mundo está bailando Oh, 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 el mundo está bailando La vida puede ser tan bella y a veces tan cruel La fe que tú tienes dentro no la tienes que esconder Y con el uno arriba todo el mundo Y con el dos y la vida siempre a tu mañana, te lo digo yo Me explota cada día Y todo el cuantos Nunca pierdes la cera va Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués La vida hay que abranjarlo Sin saber el porqué El mundo está bailando El mundo está bailando Bailando, bailando, bailando Ay, ay, el mundo está bailando ¡Risfrutando de esta fiesta! ¡Hey! Ay, ay, el mundo está bailando ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!